Estamos de nuevo con todos ustedes, vamos al final del cuarto episodio, ganando Magallanes 3 a 2 a los Leones del Caracas. Familia, juventud, niños, todos unidos allí, de magallaneros, caraquistas. Alegría. Ángel Calero, tendrá que ponerse hojilla, preciso como una Gillette. Juegatela tú también con P&G. Zurdo Calero con su número 59, 6, 19, la efectividad en la ronda eliminatoria después de 16 entradas. Por aquí, sigue Joan Urdaneta, Zuliano. Ezequiel Carrera, Ramón Hernández y Ronnie Sedeño. ¿Quieres descubrir todas nuestras sorpresas? Llégate a Movistar VE en Facebook. Haz clic, te estamos esperando. Cuarto inning, Magallanes salió ganando 3 por 0, hizo sus tres carreras en el cierre del segundo. Caracas se acercó y no los dejó escapar, haciendo dos en la parte alta del tercero. Ezequiel tiene una anotada con sencillo al jardín central. Usualmente cuando tú pones un pitcher a esta altura, el tercer cuarto inning, es un pitcher que te puede dar un relevo de tres o cuatro episodios. Pero ya el manager Hodgen trajo a Ortiz para que lanzaran el tercero. Y ahora el zurdo Calero en este cuarto inning. Claro, viene Ezequiel Carrera abriendo inning. Después ya vienen dos bateadores derechos como Ramón Hernández y Ronnie Sedeño. Y después viene el zurdo y un ambidextro. Por la actuación que tuvo Jonathan Ortiz, parecía que podía ir un poquito más allá. Sí, correcto. Calero. Vemos de aquí en adelante un pitcher por inning en el Caracas. Calero dentro de los leones, ese tipo de lanzadores que vienen ante los zurdos. Momentos de sacar uno, dos out. Muy pocas veces, trabaja más de un episodio Calero. Diago Da Silva permitió las tres carreras del Magallanes en dos episodios. Jonathan Ortiz sacó el tercer inning. Ezequiel Carrera que quedó co-líder en bases robadas con Ender Inciarte. En esta temporada, 21 almohadillas. Se robaron cada uno de ellos. Lo empató Inciarte el último día. Cuando ya Magallanes había culminado sus compromisos de esa primera etapa. ¡Vamos! ¡Vamos! Por toda la raya va esa pelota. Carrera poniéndole de primera para segunda. Y cuidado si sigue para la tercera. Acelera Carrera, sigue hacia la tercera. Y va a llegar parado por un triple abriendo este episodio. Porque tuvo problemas allá para devolver rápidamente Bob Abreu en el rincón del rifle. Triple de Carrera. Quieres descubrir todas nuestras sorpresas. Llegate a Movistarbe en Facebook. Haz clic, te estamos esperando. ¡Qué carrera la de Ezequiel! Se dejó en esta tercera. Con esta conexión que no es nada. Inmovilizó a Wrigley allí en primera base. Otra repetición de Voltaren. Gánale la partida al dolor y la inflamación. Voltaren. Ahí vamos a ver el carrerón de Carrera. Bueno, ni siquiera vio al cobalt. Él sabía ya donde estaba la pelota que él podía llegar a tercero. Y después obligó a un disparo al home. Podía lucir innecesario, pero aquí en carrera, como vean ustedes, estaba allí amagando. Precisamente propiciando un disparo hacia el home play. Cuadro adentro el equipo del Caracas. Ahora cuando vemos a Ronnie Sedeño. Él se la jugará rápido. Todo como el tres en uno de Head and Shoulder. Juegatela tú también con P&G. Ya Ramón impulsó una. Trajo la primera del juego con un doble por el jardín izquierdo. Tendrá que sacar out ahora los derechos del zurdo Ángel Calero. Parece que va a haber movimiento ya en el bullpen de los Leones de nuevo. Un pitcher derecho comienza a soltar la bola. El vinil no inició. Inclusive él calentando ya. Chico, no está avanzando tan fuerte ni tan rápido. A ver, mira el juego del Magallanes que está en la tribuna. Magallanes amenazando de nuevo en este cuarto episodio. Tratando de retomar mayor ventaja en este partido. Calero lanza. Nivelada en dos la cuenta para Ramón Hernández. Entrevistado del día de hoy por los navegantes. Ramón habló tan tranquilo y tan explícito en todas sus causas. Y el tiempo es inclemente. Al final le iba a dar broma. Le iba a decir, oye, vale, este big ball se ha cambiado. Hoy en el cuarto juego de una post temporada en un round robin es que vienes a conocer a tu pitcher abridor. El béisbol de nuestra cuenca del Caribe hoy en día. El abridor de Caribe, Sayemara Cabo, también está debutando en el día de hoy. Alberto Martínez. Imagínate. No hay más cupos para Ramón Hernández. Allí ven ustedes el cuadro, como se coloca un poco más cerrado ahora, después que tiene dos detrás Ramón. Y además ha estado últimamente también sacando muchas bases por bolas. Seleccionando muy bien sus ficheos Ramón Hernández. Segundo boleto para la toletería turca con corredores en primera y tercera viene Ronnie Sedeño. Ahora un gran round robin para Ronnie Sedeño. Ha hecho unas jugadas espectaculares. Vamos, Puerto Cabello, Ronnie. Dime, ¿qué opinas de todo esto? Yo creo que es una responsabilidad grande, porque esa es una de las cosas por que estoy aquí. Y bueno, esperemos que de verdad yo pueda mostrar esa consistencia en la defensa y darle esa gran actitud y esa gran confianza al equipo navegante de mañana. Y hasta ahora sí ha sido y ha cumplido Ronnie Sedeño, el gran campo corto de los Tigres de Aragua. Está tan metido en el juego y en todo. Es quick play, Calero viene a buscarla y tendrá que conformarse con el auto en la inicial. Haciendo de todo Ronnie Sedeño. Había impulsado dos con un doble y ahora es quick play y pone el juego cuatro carreras por dos. Magallanes aumenta la ventaja, sale Hawkins. Bueno, un quick play no suicida. El que llaman el safe squid. Que es que el corredor de tercera tiene que esperar el tipo de toque. Si el toque pasa al pitcher, puedes venirte a la goma. Lo vamos a ver ahora en otra repetición. En este caso, al ver que el toque sobraba ligeramente al pitcher, entonces vino Carrera y se vino para la goma. Ahí vean ustedes lo tarde que sale Carrera, pero repetimos, es porque es un toque, lo que llaman el safe squid. Que se puede dar de esa forma precisamente también por las características de ese Kiel, que es muy rápido. Puede tener esa posibilidad de arrancar no de inmediato. Con mucha inteligencia lo hace Ronnie Sedeño, hacia la parte derecha del campo, porque el pitcher es zurdo. Al ser un lanzador zurdo, él tiende a caer o tiende a caer, no, cae siempre hacia la tercera base y el toque es hacia la primera y le cuesta más al pitcher regresarse a buscar la pelota. Y lo bueno de la jugada es que no solo impulsa a una Ronnie Sedeño, sino que pone un corredor en posición anotadora también. ¡Ay! Andy Chávez de 1 a 1 y un sacrificio tocando la pelota. Y esto lo puedes hacer cuando tienes unas piernas como la de Carrera y una habilidad con el bate como la de Sedeño. Sacrificio Carrera empujada para Ronnie Sedeño. Con esa responsabilidad que él mismo nos decía, tomándose la situación Ronnie Sedeño. Tiene terreno para fildear en zona de foul. Alex González ha capturado segundo out de este episodio. Vendrá ahora Alberto Callaspo a tomar turno. ¿Qué tan diferente es el save quiz? Que inclusive se dio el lujo, Carlos García, de hacerlo sin out. El suicida generalmente, o tiene la obligatoriedad de que haya un out en la pizarra. Y sueltas al corredor, con el picheo y viene el toque. Y ahí es donde, por eso que lo llaman suicida, porque si falla el toque, puede haber hasta doble play. Bueno, se va Calero, después de enfrentar a Andy Chávez, a pesar de que venía Callaspo, que podía ponerlo a la derecha, prefiere un derecho para que Callaspo le batee a la zurda. Magallanes ha hecho otra y gana 4 a 2 al Caracas, aquí en el final del cuarto inning. Cuando un país abre camino a la tecnología, impulsa a su gente a lograr el más alto desempeño. Y nos ayuda a crear cosas realmente diferentes, para extenderle oportunidades a nuestra gente, con un trato más humano. En Siragón, trabajamos con calidad, perfección, y con gran optimismo, para alcanzar las metas que nos permiten disfrutar del encanto de los momentos que son realmente importantes. Siragón, un futuro más brillante. Yo no he visto a Inca, parece mentira. Tú y tu vehículo son inseparables. Consciúntelo con el mejor lubricante. Semisintético de Inca. Viscosidad y calidad avaladas por las certificaciones internacionales más importantes. Inca, calidad hecha en Venezuela. ¿Sabías que hay una mejor forma de transportarse? No lo sabía, pero hasta aquí son carísimos. Y es más cómodo. Te hagas el loco que yo te conozco. Quiero una Vera, y la quiero ya. Descubre todo lo que Vera puede hacer por ti. Deja atrás el tráfico. Venezuela, territorio Vera. ¿Te acuerdas? La camisa cae. Estando aquí a mi lado, siento tu resguardo y tú tomas el control. Haces que se esconde el sol. Bajo la lluvia y la tormenta contigo puedo seguir. De la mano me acompañas. A tu lado soy feliz. ¿Cómo olvidarlo, hijo? CAE nos salvó la vida. Protección al sol y protección al agua. Protegidos y vestidos siempre con CAE. Yo también te lo digo. La camisa es CAE. Callaspo a la zurda contra Oviedo. Un lanzador que ha tenido altibajos en la campaña y que su actuación en este Raul Robin tampoco le fue bien, a pesar de haber ponchado dos. Pero su efectividad está en 13.50, pero sin duda alguna que es un brazo poderoso, de una buena recta y que viene a intentar aplacar esta amenaza magallanera. Con el difícil Alberto Callaspo que tiene hoy de dos nada, incluido un ponche. Bueno, amenaza que ya se consumió en parte con una carrera. y que carrera. Primero la que pegó Ezequiel, el zona tercero y después el squeeze play. No suicida. Zona de foul está esa pelota, cuenta nivelada en uno para Alberto Callaspo. Eduardo Escobar sigue produciendo para el equipo de Caribe de Anzuategui. Saca la pelota por el jardín izquierdo a la derecha para que Caribe esté ganando 2 a 0 el Zulia. A3, había uno en base. Ah, caramba. 3, fue 3 por 0. Gana Caribe y las Águilas ayer en Maracaibo. Eduardo Escobar decidió el segundo juego del round robin. Segunda victoria de Caribe. Así que hasta ahora quedando Caribe en solitario en el primer lugar. Invicto 4 y 0 y Magallanes con 3 y 1. Los otros tres quedarían con 1 y 3 hasta ahora. Hasta este cierre del cuarto y el sexto allá en Maracaibo. Caribe y Magallanes fueron los primeros que clasificaron a la post temporada aunque después Magallanes llegó de 15. Machucón y se va a envasar Callaspo. Uviedo no pudo tomar la pelota y va volteando ya Callaspo en su recorrido hacia la inicial. Infil hit. Corredores en primera y tercera vendrá Adonis García ahora a tomar turno. Otro hit. ¿Quieres descubrir todas nuestras sorpresas? Llegate a Movistar en Facebook. Haz clic. Te estamos esperando. Dentro de todo fue buena suerte el que no pudiera tomar la pelota allí Uviedo. No tenía ningún chance en primera y de haber lanzado la única posibilidad era que la volara. Como decía Héctor el zurdo cae hacia tercera y los lanzadores de derechos caen hacia la primera. Magallanes salió ganando 3 por 0. Está tratando de retomar o hasta aumentar una ventaja de tres carreras. el batazo obviamente hit. Ocho hits en el partido para el Magallanes. Uno de ellos se lo tiene a Adonis García también en su primer turno. De 2-1 para el antesalista. Estuvo tomando prácticas tomando roletazos allí por el Magallanes Darwin Pérez. Uviedo se enfina el home altísimo bound. Allí tiene que meter el brazo Álex González se la guardó. Carrera impulsada para Adonis García. Otro hit de Adonis García y pone el juego cinco carreras por dos. Retoma la ventaja de tres el equipo del Magallanes y un salto allí Álex González a ver si la tomaba primero como si fuera un rebote. Oye qué desesperante. Tú sabes que el único chance que tiene es agarrar la pelota y poderla lanzar a primera. Parece que se resintió a Adonis García cuando iba de Jón a primera. Llega un momento en que te desespera porque la pelota no te llega para poder hacer el auto en primera. Además que era una carrera lo que iba a notar el Magallanes de haber ocurrido esto. En ese salto desesperado también debemos tomar en cuenta que queda en una posición fuera de balance sin fortaleza. Y por eso no lanza a la inicial. Bueno, vamos a aprovechar de decirle que nuestro gran amigo y hombre de béisbol cuando vean ustedes la carrera de Donnie García en primera pero fíjense que después es que empieza a resentirse un poco. Al amor ya lo había sentido en plena carrera pero no le terminó de pegar y después ahora se ha quedado allí y ahí está Carlos García hablando con él. Yau Pexeira está en Cooper City en el estado de Florida. Hombre ligado sobre todo a Miguel Cabrera y también el Moncho Martínez y Wilmer Ramírez en sintonía de Benevisión van a tener a partir del 17 de enero su obra de teatro a que te ríes de nuestra locura y al popular Moncho y a Wilmer Ramírez un abrazo para ellos. Y por aquí está el tío tío, no Juan es que eres tú el dúo que cantó tío, primo a primo Juan Sierra Alta aquí hoy vinieron sus primos espectacular el himno nacional sin lugar a duda de por bien Raúl Robbins 14 honrones 33 empujadas para Juan Rivera patazo tremendo para el jardín izquierdo a lo más lejano señoras y señores inmenso goooool lo sale el estacazo de Juan Rivera estalla en alegría el José Bernardo Pérez de Valencia son tres más las que trae Rivera con este cuadrangular y ahora está ganando el Magallanes ocho carreras por dos ese comentario tan oportuno correcto luego esa estadística en el momento en que Rivera suelta este batazo por el jardín izquierdo su honrado 15 y ahora esto está 7 a 2 pero con mucho juego por delante 8 a 2 con ron 15 y sus remolcadas 36 y lleva 20 juegos seguidos dando de gil los últimos 17 de la ronda clasificatoria y los 4 de este round robin para Juan Rivera con mucha clase mucho poderío al bate porque de la misma manera que la sacó por el jardín izquierdo da líneas tendidas bajitas hacia la parte derecha sabe irse hacia el jardín derecha el viejo le dio un machucón callaspo un machucón a Doni García pero este si fue lejos parece que lo ha desacomodado el honrón de Juan Rivera resultado que en estos momentos dejarían a Zulia a Caribe con 4 victorias Magallanes 3 y Caracas Zulia y La Guaira con una victoria nada más se faja tumba la pelota Gregorio Petit de la recupera con chance auto en la inicial 5 carreras ha hecho el Magallanes en el cierre del cuarto episodio siempre a la moda calzados y frinas ahora Magallanes gana 8 carreras por 2 solo para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!